En este caso de Linares, la importancia de estas elecciones del 9 de junio, porque España, Jaén, Andalucía, nos jugamos mucho, nos jugamos mucho porque allí se decide todo. No queremos que se repita la historia que se está repitiendo en España, está por siete votos vendidos y lo que incluso pasó ayer en el Congreso de los Diputados, esa aprobación de la ley de amnistía que va a ser una sentencia para España. Entonces queremos apoyar y decirle a los ciudadanos que hay otra manera de gobernar, una manera buena, una manera que están los principios, que pone los principios como el primer valor a la ciudadanía. Y yo creo que todo el domingo, día 9, debemos de ir a luchar, debemos de decir lo importante que es para nosotros, España, nuestro país, y buscar un mejor futuro para nuestro país y sobre todo porque desde allí se va a luchar por la provincia de Jaén, que al final siempre, de una u otra manera, es la gran olvidada. Estamos resurgiendo gracias al Partido Popular de Andalucía y queremos seguir así, queremos que nuestra provincia, que Jaén, Andalucía y España, esté en el lugar que debe de estar. Los linarenses sean conscientes de todo lo que nos jugamos el 9 de junio. El 9 de junio es un día clave para Andalucía, para Jaén específicamente, porque donde se toman las decisiones sumamente importantes no son aquí, en nuestro territorio o en España, se toman en Europa. Cinco años de un gobierno del Partido Popular, de nuestro presidente Juanma Moreno, y en Europa ya se habla de los problemas de Andalucía, se habla del agua, se habla del olivar, se habla de Almería, se habla de Huelva, y nuestro mayor problema ahora mismo es el déficit hídrico. Sin ese agua necesaria para nuestros agricultores, para nuestra industria, nuestro territorio, Andalucía, está condenado. No funcionamos, trabajamos en igualdad de oportunidades que el resto de España o que el resto de Europa. Nosotros tenemos una situación de excepcionalidad, y nuestro presidente lleva cinco años con esa situación, defendiéndola en Europa, y en Europa ya se habla de agua, en Europa ya se habla de olivar, se habla de la fresa, o se habla de Almería, con todo lo que eso conlleva. ¿Qué queremos para el 9 de junio? Tenemos un gobierno fuerte en Europa con una consejera nuestra, consejera de agricultura, de pesca, de agua, que es Carmen Crespo, y que se va a Europa a defender a nuestra tierra, a que nosotros tengamos voz directa en Europa donde se toman las decisiones. Otros están en otras cosas. El Partido Popular está en gobernar en Europa para poder solucionar los problemas de Andalucía, de Jaén y de Linares. Ese es el objetivo, y le pedimos a los linarenses, a los jaenenses y a los andaluces que el 9 de junio voten al Partido Popular, porque saben que vamos a defender sus derechos, especialmente las necesidades más acuciantes como es el agua. Gracias por ver el video.